¿A qué se debe que hoy estemos aquí? Señor Wright, qué insolencia. Hoy estamos aquí porque es mi cumpleaños. ¿Qué qué? ¿Y para eso me ha hecho madrugar el tribunal? Eso sí que es una insolencia. Presiento una prueba de que es su cumpleaños. Señor Wright, este vídeo en sí es la prueba concluyente de que hoy es mi cumpleaños. ¿Qué dices? ¿Que esto es un vídeo? Cada vez me pierdo más. Deje de asombrarse tanto y proceda a ver el vídeo, señor Wright. ¡Protesto! ¡Ey! ¿Qué pasa, melón? ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí en un capítulo más de felicidades por los players y un capítulo más tarde mal y arrastro, que me lo acaban de decir hace media hora y tal que así llego de la calle y a grabar el vídeo. Que cuando termine, pasando por cocina, que hay que editarlo para... No sé cómo se dice en términos estos de youtubers, tío, pero para montar el vídeo entero. No tengo ni puta idea. En fin. Que espero que tengas un buen día y que te lo pases bien. Bueno, tengo un montón de ganas de veros, no me canso de deciroslo. Y bueno, la verdad que teníamos organizada la quedada a esta hora, pero está empezando a hacer, a ver, bastantes bajas. Xerox cayó, Jota parece que no va a ir, Rose parece que tiene bastantes posibilidades de que le salga chollo. Y yo estoy en Galicia y me tengo que recorrer 15 horas de tren para ir, 15 para venir, más el pastizal que supone. Entonces, supongo que es comprensible que si no vamos a estar todos, me eche un poco para atrás y prefiera postergar la quedada. Que seguro que va a haber más oportunidades. Pero bueno, qué ganas de veros tengo, eso lo sabéis. Así que, nada. Espero que tengas una buena fiesta, que estoy seguro de que Rocío te va a preparar algo guay porque tiene pinta de que se curran un montón las cosas. Ya viendo cómo edita los vídeos, se ve que pone empeño en lo que hace. Así que, apuesto que vas a tener un buen día. Y seguro que te sopla la vela también. Así que, lo pasarás guay. Fijo. Y bueno, no te conozco mucho porque solo nos hemos visto un día, así que no tengo mucha más chicha ni mucha más cosa que decir. Simplemente que, me da la impresión de que eres bastante buen chaval. O sea, aparte, me ha hecho, no sé, me ha hecho coña en el vídeo que hiciste con la felicitación de Jota cuando saliste vestido de militar haciendo el kafri. Tienes pinta de ser un buen personaje como yo. Pero bueno, ya nos seguimos viendo, me imagino. Eso sí, te tienes que comprar una consola, tío, que estás fuera del lupo. Hay que pasarse la acera de enfrente con el resto, ¿eh? Nada, voy a cortar porque se está prolongando esto y somos unos cuantos. Lo que sí quiero aprovechar es para lanzar un mensaje a Juga, porque creo que no va a haber más vídeos de felicitaciones en una temporada y tengo algo importante que decirte. Juga. Y es que tengo... muchas ganas de verte. Muchas. Al resto, nos vemos. Nos vemos. ¡Protesto! Ay, bueno, Gorty, amigo, qué decirte, madre mía, que hoy es tu cumpleaños y cumples 29 o 30 añazos, ¿no? 29 añazos, macho. Madre mía, yo tengo 26, me sacas ahí unos 4, sé contar. No, no me saca 4, me saca 3. Me sacas 3, me sacas 3, sé contar, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ese capítulo de Barrio Sésamo, pues no, no estuve atento. Preferí irme a ver Pokémon y por eso no estaba ahí. Pero bueno, que me estoy desviando del tema. Vamos a hablar, vamos a centrar esta felicitación en la primera vez que te vi. Yo iba corriendo como una moto, iba apurando en cada esquina del Madrid Games Week y justo giro para la zona PlayStation y gracias a ti vi a los demás porque eras ese tipo alto, Gorty, acaramelado, sexy, con esa melena al viento y ese tic tuyo que... Normal que tengas enamoradas a todas, es normal. Y pues qué decir, Gorty, tío, que eres un tío de putísima madre, que a mí me cae súper bien, que tenemos pensamientos muy parecidos o similares. Que eres la polla, tío, que me has caído genial. Que no eres el típico como Willyrex que sube los últimos Call of Duty, tú no. Tú hay los primeros, los mejores, sí señor. Si es que eres el mejor. Protesto. Si es que eres el amo. Es el amo. Así que qué desearte, tío. Que pares un feliz día. Que disfrutes, que te hagan muchos regalos. Creo que por ahí el cuco está mandando algo, no sé, luego miras ahí la maleta a ver qué hay. Y nada más, Nestus, espero vernos en Benigasi y darlo al, como siempre. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Protesto. Felicidades, Gorty. ¿Qué pasa? Me voy a decir yo también. Venga, una, dos y tres. Felicidades, Gorty. Pues no, tío, que lo digo. A ver, hay que coordinarse porque siempre nos pasa igual. Venga, habla tú primero. Pues es que luego hablas tú y yo no tengo nada que decir. Venga, vale, habla tú. Pues nada, tío, espero que te lo pases bien. Es hoy. No hemos podido mandar este vídeo antes porque yo he salido súper tarde. Son las ocho y acabo de llegar a casa. Y nada, tío, espero que lo pases bien. Que Rossi te regale muchas cosas. Y nada, a ver si repetimos otra vez la cena que tuvimos, que me lo pasé muy bien, la verdad. Y nada, mejor. Y nada, ya lo he dicho todo, así que nada, que te lo pases muy bien, que te regale muchas cosas. Que lo tenemos que celebrar ya la próxima vez cenando, pero esta vez sin que se olviden de tu plato. Sí, es verdad, joder, mira que tardaron, ¿eh? Y nada, que nada, que espero que nos veamos pronto y que cumplan muchos más. ¡Bravo! ¡Abogado! ¡Protesto! ¡Abogado! ¡Ven ratita! Pásalo bien. Bueno, así que siempre vamos haciendo lo mismo. Deja de liarla antes. ¡Adiós, Gorty! ¡Adiós, Nestus! ¡Protesto! Ernesto, yo sé que tú eres muy fan de mi party Yoshi, así que allá va. Estaba dedicada para ti, tío. Esta es la party, Ernesto. Esta es la party, Ernesto. Vamos a pasarlo, pipa. Esta es la party, Ernesto. Ernesto, tío, muchísimas felicidades, tío. No nos hemos olvidado de un vídeo para ti, eso no lo dudes. Eres un player más, no nos podríamos olvidar de tu vídeo. Pero bueno, sí, como puedes ver, ha llegado con un día de retraso. Te pido disculpas en nombre de todos porque por tiempo ha sido imposible montarlo antes, ¿vale? También hemos tenido problemas de logística a la hora de los vídeos y tal. Pero bueno, yo me estoy grabando hoy jueves... No, hoy es miércoles. Hoy miércoles a las 9 y 10 de la noche. O sea, tampoco... Y es que ya ves, vamos a justísimos de tiempo, tío. Y bueno, eso, muchísimas felicidades. Ya sabes que me caíste súper bien en Madrid cuando nos conocimos, la verdad. Luego me caíste muchísimo mejor en Albacete, aquella noche que pasamos en la casa encantada de cucos. En la casa encantada, madre mía. La sombra... La sombra de cucos yo no vuelvo a esa casa, te lo digo. Y bueno, ya sabes, me caíste súper bien, tío. Eres un tío de putísima madre. Ni hace falta decirlo, tío. Nos invitaste a 21 euros de comida o así en la pizzería. Esos detalles se agradecen un montón. Y bueno, nada más. Eres un tío genial. Me alegro un montón de haberte conocido. Sé que lo pasaste genial ayer que te encantó la cena que te he preparado, Lucío. Y el Hammabit de Edgewap. Edgewap. Anda que los Rossi y los Edgewap, ¿eh? Madre mía. Pues nada, tío. Cuídate. Que me cae súper bien. Ya te lo he dicho esto unas cuantas veces. Y espero que hayas podido disfrutar el día a pesar del trabajo, de que no esté por allí Rocío. Y bueno. Cosas que pasan, tío. Mañana cuando estés viendo este vídeo. O sea, hoy cuando estés viendo este vídeo, ya verás. Lo vas a disfrutar un montón. Así que nada, tío. Un abrazo. Te dejo con los dos que quedan. Y nos vemos. ¡Trata esto! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, colegas? ¿Qué pasa, abogado? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Me alegro, tío. Que este sea un día especial y que ya sabes que los players estamos ahí para ti. Y que... Felicidades, tío. No sé. Creo que cumplías 13, 14 o 38. Una de esas. Estoy casi seguro. Pues nada, tío. Me pillas un poco ocupado. Pero felicidades desde aquí. Y ya sabes que todos los players te queremos mucho. Y como te queremos mucho, tío. Por cierto, lo petaste en mi celebración. Eres un crack. Como te queremos mucho todos los players. Nuestro bufete de players ha reunido fondos. Y te queremos hacer un regalito, tío. Te queremos regalar... ¡Un Mercedes! ¿Qué te parece, tío? ¡Un Mercedes! Just for you. Just for you. Y tú dirás... Va, eso es mentira. ¿Cómo me van a regalar un Mercedes? Estos... Estos majos, simpáticos y buena gente. ¿No te lo crees? Ya te lo demuestro yo, hombre. Ta-ta-tan-ta-tan. Ta-tan-tan-ta-tan. Ta-tan-ta-tan-ta-tan. Tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu. Y aquí lo tenemos. ¿Qué te parece, tío? Tu regalo de cumpleaños. Un pedazo de Mercedes que no sé me qué. Espero que no te importe que sea de séptima mano. Pero como ves, está bien filadito. Y... Pues sí, sí, para ti. Para ti. ¿Te mueve tu regalo de cumpleaños o qué? A mí me molaría, tío. Que sepas que nos ha costado mucho a todos. Hemos hecho un esfuerzo. Espera un momento, me está llamando. A ver, a ver. Espera que contesto. Sí, sí, aquí, perro callejero. Dime, rodedor de capital. Sí, sí, correcto, sí. Aquí tengo el Mercedes, correcto. El cumpleaños, correcto. ¿Qué me dices? No puede ser. ¿Que Mark no ha pagado su parte? ¿Que tenemos que devolver en Mercedes? No me digas eso, por favor. Que yo estaba... Yo salía allá para llevárselo. No me lo creo. Este Mark siempre nos hace lo mismo. ¿Qué dices? ¿Que el coche es robado? Me cae en la mar. Ahora sí que la hemos liado, tío. Tenejones, tus felicidades. Tenejones, tus felicidades. La idea de hacerte este vídeo. Ya puedes ver, tengo un Yoshi improvisado. Tengo un fondo improvisado. Estoy con Kukos ahora mismo. Bueno, está por ahí perdido. No sé dónde está. Esta casa es enorme. Y bueno, pues... Yo, evidentemente, tengo que estar en este vídeo. Como si no, no tendría sentido. ¿Y qué quieres que te diga que ya no sepas? Espero que te haya gustado esta sorpresa que te hemos preparado. Conociéndote seguro que ya se te ha escapado alguna lagrimita por ahí. Segurísimo, conociéndote. Y nada, decirte eso, que te quiero un montón. Que quiero seguir viendo cómo cumples años, aunque seas un pequeño abuelete. Me da igual, yo te sigo queriendo igual. Y nada, pues lo he dicho. Me da mucha pena no estar el día de tu cumple allí contigo en Quintana R. De ahí que te hiciese esa cena especial ayer. Que te gustó bastante. Y con su postre de tartita de Milka y demás. Y el Jama de Wortley. Y me alegro el montón que te gustase. Y lo he dicho, que espero que hayas pasado un buen día. Y espero que este vídeo te anime todavía más. De lo que te animó, pues lo que sea, es lo que es tu cumple y demás. Y no sé qué más decir, porque estas cosas me dan mucha vergüenza. Bueno, Yoshi no está. Está este Yoshi de aquí. Este Yoshi de lana precioso. Que también es precioso, pero no es mi pájaro. Yoshi también te quiere. Yoshi también te quiere y no se ha olvidado de ti. Y, ¿sabes? Se ha grabado también el aparte. ¿Vale? Se ha grabado Yoshi aparte sin mí. Para felicitarte. Así que espero que también disfrutes de la felicitación de Yoshi. Que aunque te pique, también te quiere. Te quiere mucho. Como te quiero yo. ¿Vale? Yoshi te quiere como la dueña. Y aquí te dejo con la felicitación del pequeño Yoshi. Así que nada, cariño. Espero, lo dicho, que te ha gustado mucho este vídeo. Lo más importante de todos. Muchísimas felicidades por esos 29 añitos que cumples. Añazos, añitos, da igual. Y más cumpleaños a tu lado así. Y espero que igual los players creo que están deseando también de verte crecer. Como yo. Te quiero mucho. Worty. Adiós, cariño. Adiós. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.